Ya estamos aquí y te traemos algunos juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con el intro, comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos juegazos para tu dispositivo móvil No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter Aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces a todas estas plataformas, incluyendo a unos grupos de Whatsapp y Telegram que tenemos en el canal Y sin más preámbulos, comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre Fear of Phasmobia Es un juego de terror en el cual debes de desempeñar el papel de un cazador de lo paranormal Tendrás que completar misiones importantes Debes de estar preparado para lo inexplicable que sucederá a tu alrededor Ya que estarás esperando ubicaciones con diferentes tipos de entidades Algo incomprensible va a suceder a tu alrededor y tendrás que averiguar quien está haciendo todo esto El objetivo de este juego es recopilar tanta evidencia como sea posible sobre la presencia de lo sobrenatural Esto te ayudará con tu equipo de cazador paranormal El equipo te ayudará a encontrar la ubicación del otro mundo El juego te va a sumergir en una atmósfera espeluznante y te hará estar tenso de principio a fin Ya que siempre hay algo sucediendo y no al hecho de que saldrás vivo Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Hospital Horror En este juegazo vas a necesitar desbloquear habitaciones cerradas Completar acertijos Buscar objetos ocultos Desbloquear puertas Buscar llaves Y usar carne para deshacerte de la enfermera malvada Sin ningún consejo que hayas para interactuar con todos los objetos de las habitaciones Entonces si encuentras algo útil recógelo y busca donde se está utilizando Si cabe ahí tendrás la oportunidad de escapar del hospital embrujado La enfermera malvada te está persiguiendo y tendrás que esconderte debajo de las mesas Dentro de los armarios, debajo de las camas para mantenerte con vida Porque si la enfermera malvada te escucha puede matarte Y debes de comenzar el juego nuevamente Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Rest in Peace Celo bastante valiente como para adentrarte en los lugares más oscuros Y salvar a la pequeña Georgina de su peor pesadilla Un payaso malvado O ayuda al pirata borracho Jack Parrot a librarse de su archienemigo el Kraken O al monstruo marino Rest in Peace Incluye cantidad de estuatillas y varias pesadillas terroríficas que conquistar Algunas características de este juego Mata a los jefes y escapa de las pesadillas Recoge gemas Cada estatuilla tiene características únicas El objetivo es balancear frágiles estuatillas de porcelana A través de las pesadillas horribles Sin chocarse con nada Es fácil aprender pero Solo los más hábiles serán capaces de desbloquear todas las estuatillas Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre The Dark Art of Swing Te encuentras encerrado en un solo lugar Abandonado pero hay algo cerca Algo desconocido y peligroso Trata de buscar maneras de salir de ahí Antes de que ya no puedas También puedes jugar en el modo multijugador con tu amigo En este modo tú eres el jugador y tu amigo es el monstruo Que va a intentar atraparte Escóndete de él y huye para ganar El modo multijugador es ahora global Y solo tienes que crear un nombre para la partida Y tu amigo se conectará con el nombre de la partida desde cualquier lugar Ten en cuenta que para jugar en modo multijugador Uno de los jugadores debe de comprar el juego completo Dentro de la aplicación Y continuamos con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Forgotten Memories Forgotten Memories jugarás con Rose Hopkins Una inspectora de la brigada de menores En busca de una niña desaparecida llamada Eden El juego comienza cuando Rose despierta herida en un lugar extraño Y que no reconoce Caminando por los pasillos del antiguo asilo abandonado Para rescatar un alma perdida Ella va a terminar atrapada en una tragedia Que se repite una y otra vez Suspendida en el tiempo Rose deberá enfrentarse a sus miedos más profundos Y desentrañar el misterio detrás de esta investigación aterradora Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Amnesia Revered Game El tiempo está en tu contra Ponte en el lugar de Tassi Y guíala a través del terror Y dolor personal Mientras luchas por abrirte de camino A través de un paisaje desolado También debes de luchar con tus propias esperanzas Bienvenido a la mejor guía de Amnesia Revered Te va a ayudar a saber todo sobre la Amnesia Una nueva guía del juego de Amnesia Revered Contiene un tutorial completo para tu información Consejos y trucos de cómo jugar Y continuamos con el siguiente juegazo Que tiene por nombre The House Action Horror The House Action Horror Es un juego de terror en primera persona Realmente aterrador Con buena música Que crea una atmósfera terrible y espeluznante No te quedes quieto Muévete todo el tiempo Incluso si ves un monstruo terrible Siempre puedes tratar de escapar de la muerte inevitable Y continuamos con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Endless Nightmare 3D Creepy Sé el primero en jugar y pon a prueba tus agallas Supera tu miedo y comienza el thriller Grita Eres James Un oficial de policía y tu esposa e hija Fueron brutalmente asesinados en casa Durante tu búsqueda Sucedió algo aterrador Lo que suceda después de esta casa aterradora Será una pesadilla interminable para ti Y bueno Algunas características de este juego Pues eres James En el juego y debes de explorar cada área Mantener los ojos abiertos Buscar pistas Recolectar elementos útiles Descubrir quién es el asesino No confíes solo en tus ojos Escucha atentamente los sonidos que te rodean La horrible mujer hará ruidos al acercarse Incluso si la mujer horrible te descubre No tengas miedo Todavía tienes la oportunidad de sobrevivir Así que corre Si no puedes deshacerte de ella Entra en una habitación para encontrar el escondite Ella no puede encontrarte si te escondes en el armario O debajo de la mesa Piensa Puedes atraerla rompiendo jarrones o tazas Luego aprovecha la oportunidad de explorar otras áreas y cuartos oscuros Y continuamos con el siguiente juegazo Que tiene por nombre House of Nightmare House of Nightmare Es un juego de terror de aventura gratuito En el cual los jugadores escapan de la habitación Y el asilo de las mansiones abandonadas Los laberintos espantosos Descubrirás pistas para tu supervivencia Desbloquearás objetos ocultos Resolverás acertijos Abrirás la puerta Realizarás terribles tareas en escalofriantes salas de pánico Para escapar de monstruosos, fantasmas, malvados, maníacos, demonios Entre otras criaturas paranormales Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Psyroom Horror de la Razón Este juego te invita a pasar una noche entera en un hospital psiquiátrico Y luchar contra tus demonios internos Es seleccionado como voluntario para un experimento psicológico Del cual te va a ayudar a aprender sobre las pesadillas Y los sueños espeluznantes Cada nuevo día en una clínica psiquiátrica se convierte en un verdadero horror Los malos pensamientos comienzan a visitarte Tu salud empeora Aparecen los primeros signos de depresión Además notas eventos extraños Siga la rutina diaria de los médicos Aguanta todo el dolor que le tienen Y tienes que provocar tus miedos Que se aparezcan en forma de terribles monstruos Locos maniáticos Que intentarán detenir Y continuamos con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Teddy Freddy Horror Game ¿Qué hacer si te despiertas muerto de miedo en una casa extraña Y escuchas pasos y gruñidos inhumanos detrás de la puerta? Claro Escóndete y encuentra la salida de aquí Solo ten cuidado O serás víctima de un terrible maníaco Cabeza de oso de peluche Llamado Teddy Freddy Por los lugareños Si eres fanático del género de terror O de las escondidas O Granny No son palabras vacías para ti Definitivamente deberías de jugar este juegazo Donde vas a encontrar acercitos complicados Buscar y usar elementos Notas que hayas encontrado Para comprender la historia única de un monstruo terrible El silencio es la clave para sobrevivir Quédate tranquilo y quieto Cauteloso mientras escuchas cada uno de sus movimientos Recuerda Freddy siempre está esperando tu error Algunas de las características de este juego Una casa enorme con muchas habitaciones y pasillos secretos Una atmósfera de miedo y pavor Una historia única y emocionante con varios finales posibles Rompecabezas intrigantes Un monstruo terrible e inteligente Con una excelente visión y audición Varios niveles de dificultad Compite con tus amigos Y descubre que tipo de cosa aterradora Con la apariencia de un oso de peluche Cautiva toda la ciudad En el juego de aventuras de Teddy Freddy Y bueno Todos estos juegazos te los dejo aquí abajo En el cajón de los comentarios No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Facebook, Twitter y todo lo demás Ojalá que te haya gustado esta entrega de juegos de terror Y que te la pases super bien en estas fechas Recuerda Dulce o Truco Que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en un próximo video Feliz día o noche de Halloween Feliz día de muertos Dependiendo de la región Saludos Cuídate mucho Y en donde quiera que estés Protégete Y camina con cuidado Nos vemos Adiós 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 Adiós